Esta será la tercera ocasión en el año que sucede tal acontecimiento. De acuerdo con un gráfico de la actividad magnética elaborado por el Laboratorio de Astronomía Solar de Rayos X, del Instituto Físico de la Academia de Ciencias de Rusia, citado por el portal de noticias RT en español, este 18 de marzo la Tierra vivirá la tercer tormenta magnética del año, la primera tuvo lugar el 15 de enero y la segunda el 19 de febrero, las partículas, emanadas por esta tormenta, se moverán hacia nuestro planeta situación que podrían alterar redes eléctricas, las naves espaciales y las operaciones satelitales. Los expertos indican que tres días antes de la tormenta, los días 14, 16 y 17 de marzo, se experimentarán alteraciones geomagnéticas y pero antes de ese periodo, la magnetosfera estará en calma. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.